¿Por qué? Porque esa fue la forma que usamos a lo interno. Antes de tirar un sistema completo y de ponerse a aprender un microservice chasis, tienen que asegurarse que el proceso esté bien, porque la ingeniería de software también son procesos. Entonces, yo como primer punto lo que resolvería es tener DevOps y todo lo que implica. Si ustedes son capaces de tener DevOps con arquitecturas monolíticas, ya no les va a costar tanto tener DevOps con microservicios. Una vez resuelto este problema, implica que ya tienen buenas prácticas. Solo después del DevOps evaluaría opciones cloud natives complejas, evaluaría reescrituras, evaluaría entonces crear nuevos sistemas y solo aquí entonces sería responsable fragmentar en microservicios. Si se tiran de lleno a fragmentar y no tienen DevOps, lo que va a pasar es que multiplican su problema. Tienen un monolito que apenas pueden gestionar en microservicios, van a tener 20 mini sistemas que apenas pueden gestionar. Es más complicado. Ahora, ¿por qué sugiero empezar con DevOps? ¿Qué es DevOps al final del día? Nuevamente es un entorno de marketing, perdón, un término de marketing, pero lo que nos dice DevOps es que es la combinación y la eliminación de la barrera entre personal de desarrollo y personal de operaciones. Es más que herramientas, es una metodología y una cultura y es una metodología evolutiva. Si ustedes. En este momento solo programan y compilan, hay lo que más que podrían lograr es desarrollo ágil, buenas prácticas ágiles, buenas prácticas, por ejemplo, qué sé yo, de desarrolladores, control de código, versionamiento de código. Eso es desarrollo ágil, más que eso no van a lograr. Si a su base de código le colocan de alguna forma integración entre módulos y testing automatizado, eso es integración continua, que cada vez que suben a su repositorio código, este se pruebe automáticamente. Muchos equipos de desarrollo, incluido nosotros, que en su momento no teníamos nada de esto, no tienen ninguna forma de integración continua y esto solo es el segundo nivel. Si ya tienen un pipeline que automáticamente hace lanzamientos, dependiendo sus distintos entornos, ustedes pueden tener ahora sí continuous delivery y todo esto se puede automatizar. El continuous delivery, entonces, si hacen que salga al público automáticamente, eso ya es continuous deployment, despliegue continuo. Y si por último resuelven la parte de monitorear servicios, tienen herramientas para saber cómo fue su despliegue, eso ya es de voz completo, pero esto es evolutivo. Evolutivo. Y el punto más difícil, sinceramente, es aquí, en integración y pruebas. ¿Por qué creo que es aquí? La mayoría de departamentos de TI cree no tener el presupuesto para hacer testing. Esa es la verdad. Y es todo un cambio de pensamiento de desarrolladores, project managers y administradores de departamentos de TI, y el volver en la integración y las pruebas como algo obligatorio. Si lo logran, aquí lo que ustedes están haciendo es test driving development o TDD, que su criterio de satisfacción es que su código esté pasando las pruebas. Y aunque suene complejo, dependiendo el tamaño de su aplicación, no es necesariamente complejo. Ahora, existen dos formas aceptadas de DevOps. Hay gente que compila, prueba automáticamente con integración continua, despliega entornos de certificación para correr pruebas de aceptación. Y si el despliegue a producción es manual, que no tiene nada de malo, es continuous delivery. Pero si el despliegue a producción es automatizado, es continuous deployment. Y por último, se suele hacer un smoke test. El smoke test, como su nombre lo indica, es que cuando la aplicación esté ahí, siga funcionando y no eche humo. Esa es la gran magia del smoke test. Entonces, tengo un par de preguntas y luego ya les muestro cómo se ve un entorno DevOps desde mi concepción del concepto. Acá pregunta José Pablo, ¿puedo tener una buena base DevOps en un entorno de premises? Totalmente. Todas estas tareas existen herramientas on-premise para hacerlas. Por ejemplo, la parte de integración y test, eso se resuelve con frameworks específicos de tu código fuente. Entonces, si estuvieras en Java, va a ser una combinación de JUnit, Maven, Arquilion o de Spring Testing. La parte de lanzamientos despliegue, eso se hace, por ejemplo, con un servidor de integración continua como Jenkins o alguna otra alternativa. El más común es Jenkins y las operaciones es que yo puedo tener un VPS on-premise, perdón, un servidor on-premise, Kubernetes on-premise que también existe. Entonces, que estés on-premise no implica que no se pueda implementar DevOps. Es más fácil en la nube, probablemente porque en la nube ya están listas las herramientas. Ya solo tengo que pensar en cómo usarlas, pero es posible hacerlo on-premise. Tengo una pregunta, Gabriel, ¿qué pasa si la aplicación está metida en Store Procedure? Eso sí está complicado. Para los que nunca han usado Store Procedure, generalmente algo que se dio como muy, digamos así, una tendencia que hubo en los ochentas y los noventas, fue que las aplicaciones se programaran directamente en las bases de datos. Entonces, las bases de datos, además de tener los datos, tienen lógicas de negocios. Estamos hablando de lenguajes 4GL como PLSQL o plataformas como Oracle Forms. Técnicamente, sí se puede hacer que un Jenkins despliegue directamente en el Oracle en producción. Pero te mentiría si te dijera que el testing es igual de fácil en un entorno de Java, Node.js, .NET Core hacia una base de datos. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo los entornos con Store Procedures? Oracle, por ejemplo, en sus últimas versiones ya reconoce que es importante abrir los datos al exterior. Entonces, algo que se puede hacer es que tus Store Procedures sigan funcionando como el punto de lógica central y abrir esos datos a través de servicios web. Si necesitaras abrirlos más allá de colocar un middleware. Pero ahí la parte difícil es testing. Yo me quedaría con eso. Sí se puede hacer despliegues automáticos, releases automáticos, compilaciones automáticas. Pero probar y hacer testing automático, las herramientas para Store Procedures no son tan avanzadas como las que ves en otros lenguajes de programación. Acá pregunta Henry. Entonces, primero la meta es DevOps. ¿Qué libros para llegar a este punto recomiendo? Ok, les voy a recomendar los libros al final. Solo quiero mostrarles cómo se ve el entorno moderno. Gracias. Gracias.